Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este tutorial. Hoy enseñaremos cómo crear una cuenta en Azure. Para ello, abriremos Google en un navegador y escribiremos Azure Portal. Una vez haya encontrado los resultados, haremos clic en el primer enlace que se muestra y, a continuación, en Inicio Gratuito. Lo primero que tendremos que hacer será hacer login con una cuenta Microsoft. Yo, en este caso, utilizaré una hotmail.com. Una vez dentro, tendremos que verificarnos primero con nuestro número de teléfono, al cual nos llegará un mensaje al móvil que tendremos que introducir. Y, a continuación, con nuestra tarjeta de crédito. En este caso, no se nos va a cobrar nada hasta que, una vez dentro, cambiemos el tipo de cuenta a una cuenta en la que sí que nos puedan cobrar. Simplemente será para identificarnos. Además, gozaremos de las ventajas que se indican a la derecha. Y es que tendremos durante 12 meses un montón de productos gratuitos, 170 euros de crédito y más de 25 productos gratuitos para siempre. Además, pues vuelven a remarcar aquí que no se nos cargará nada en nuestra tarjeta de crédito hasta el momento que actualicemos esta política. Como es lógico, en el vídeo he eliminado la parte en la que se meten los datos de la tarjeta de crédito. Así pues, solo nos faltará hacer clic en Aceptar el contrato de suscripción y, por último, en Registrarse. Una vez se haya completado el registro, solo hará falta clicar en Ir al portal para acceder a nuestra cuenta de Azure. Gracias. 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 Gracias.